¿Qué pasa con el cómic? A convertirlo igual en un arte o en una... Hay una cosa que creo que es un problema o es un problema o es una determinante del cómic. El cómic es una afición infantil, digamos. No de que el lector de cómics sea una persona infantil, sino que una persona decide que dibujará TVOs cuando eres un niño, ¿no? Tienes 10 años y decides ser dibujante TVOs. Y además lo haces, te conviertes en dibujante TVOs. Pero claro, a los 10 años no sabes si tú vas a poder ser dibujante TVOs en el sentido de si vas a tener algo que contar ni nada. Simplemente te planteas tener este oficio y saber contar muy bien y dibujar las perspectivas, dibujar en los caballos, dibujar en las batallas, los superhéroes, los músculos o los que hacemos humor, ¿no? Dibujar las narices en forma de pepino, los resbalones y tal. Esto marca que la gente que hace cómics básicamente están haciendo un oficio, están contando lo que han aprendido a leer de pequeños, lo reproducen a su manera, que es básicamente lo que ha sido el cómic hasta ahora. El hecho de plantearse el cómic como una cuestión artística en la que tú tienes algo que contar y lo cuentas ya más allá de las armas que luego tengas para hacerlo, me parece un cambio importante. Digamos, hay gente que está haciendo cómics no porque los haya leído de pequeño siquiera perpetuar este mundo loco en el que ha crecido, sino simplemente porque quiere contar cosas y igual que hay gente que hace una película, hace una novela, pues hacen un cómic, ¿no? Porque es su forma de contar las cosas. Todo esto básicamente estoy reproduciendo aquí el discurso de la novela gráfica que no quería decirlo para todos los que hemos leído el libro de Santiago García, todos los que hemos, yo creo en este discurso de alguna forma de tal y creo que además es lo que está cambiando el TVO, ¿no? El hecho de que deja de ser simplemente un reflejo de algo que ha acompañado tu vida desde la infancia y de que hay un componente incluso nostálgico y de alargar una serie de tips y de contenidos simplemente a hacer el cambio y decirlo, no, es que esto además es una forma de contar tus cosas, no de contar lo que la industria quiere o conceptos muy raros y tal y bueno, este es el momento. Sí, yo creo que ahora empieza a haber un cómic, o sea, hay una teoría que dice que siempre ha habido un cómic de autor, pero en cualquier caso los autores que había en los 80 o en otras épocas no eran autores como son autores de literatura, que cuando quieren escribir un libro no van a hablar con el editor a contarle a ver si le interesa, te va a interesar que escriba La ciudad de los prodigios, sería sobre Barcelona y tendría unas 800 páginas. Yo creo que simplemente el tío que quiere escribir esto lo escribe y en el cómic ahora pasa un poco esto también y creo que este es el gran cambio, el hecho de que evidentemente tienes que buscar un editor, porque el cómic es un arte industrial en el sentido de que como parte de la reproducción necesita una industria y por lo tanto necesita, esta es igual la diferencia, necesita generar un dinero, depende, porque igual no... O sea, el objetivo ya no es tanto generar un dinero sino simplemente contar tu película. Estás saliendo del oficio para ir al arte y tal, que es algo que ya hemos dicho antes y... Y bueno, y creo que el autor ahora es un autor mucho más parecido a lo que es un autor cuando hablas de cine o cuando hablas de otra cosa que no, al autor este que teníamos en los 80, que básicamente era un señor que hacía cómic para adultos, que ya era un paso, digamos, y evidentemente siempre ha habido autores que tenían un concepto de autor de su trabajo, digamos, pues tenías Carlos Jiménez cuando decidía que no, que él quería hacer OM, o quería hacer Paracuellos, o tenías a Tardí que él quería hacer novelas, o que tenías o Forest o lo que sea y tal, había autores y tal, y los undergrounds por ejemplo y tal, pero bueno, soy más de tradición francesa, pero es igual, pero el tema es un tipo de autor distinto, estamos hablando de un autor más consciente de ello, digamos, sí. Yo de momento aprovecho el canal, Internet me parece que tiene una cosa útil para mi trabajo, mi trabajo es hablar de la actualidad, y la actualidad acaba de ser más rápida, las noticias se solapan unas con las otras, con la cual tener un medio rápido de transmitirlo es de puta madre, que es Internet. A partir de aquí, si la viñeta para Internet va súper bien, si el TV de Tardí también va a ser para Internet, no lo sé, si lo de los superhéroes, no sé qué, es que no tengo ni idea, yo estoy muy abierto, digamos, a que Internet sirva, pero a la vez me declaró completamente ignorante como para buscar este camino, en Internet hay un camino, no sé si es del cómic o del dracón, a mí de pequeño me gustaban los TV de humor, o con sentido del humor, digamos, y tal, y además TV hechos más aquí que en América, o sea, yo las cosas con dibujo realista estaban en chino, para mí nunca he comprado TV de superhéroes, ni de terror, ni de acción, ni de cosas muy dibujadas y tal, a mí me gustaban los... y no sé, yo recuerdo haber leído el TVO, que es lo que se leía en mi casa siempre, mi madre era fan de la familia Ulises y leíamos el TVO, luego Bruguera evidentemente también, pero el TVO tenía un plus de... con los años he llegado a pensar que no es que tuviera un plus de calidad, sino que tenía un plus de catalanidad, yo soy de Cataluña, digamos, del centro, de Manresa, soy de pueblo, entonces en el personaje del TVO te retratabas, lo digo porque más que nada luego he leído sobre el TVO y era una empresa muy catalana donde se escribía en catalán y se traducía en castellano y era todo... y yo creo que esto igual es lo que hacía que mi familia o mi entorno respondiera más al TVO que a Bruguera, que era una cosa mucho más estridente, mucho más urbana posiblemente y aún así también, luego con Mortadelo evidentemente me gustó mucho, creo que donde pensé que se podían hacer TVOs mejores es cuando descubrí a Mafalda, que tenía yo 12 años o así y que me pareció el techo de todo lo que podía ver en el mundo del film y que era Mafalda, que estaba súper bien hecha. Gracias por ver el video.